Oye papá, oye mamá, no castilles a tu hijo que mañana ya tendrás. Tiempo para el sacrificio. Oye papá, oye mamá, no le digas que es muy joven. Es un tiempo de jugar y de andar con ilusiones. Oye, que sea feliz es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va el mundo, tan solo odio encontrarás. Oye papá, oye mamá. Que tu hijo no esté triste y si pide comprensión, piensa bien porque la pide. Oye papá, oye mamá. Haz feliz todas sus horas. Aunque no tenga razón, todo el mundo se equivoca. Que sea feliz es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va el mundo, tan solo odio encontrarás. Tan solo ganas de llorar.